Saludos, estimado aventurero. Bienvenido a la hiper mega goma guía básica de Priest Overpower Deluxe Edition. El Priest es la clase de asistencia, curas y fortaleces los atributos de tus aliados. Básicamente eres una poción con pata, así que aquí te dejo unos consejos para ser un buen Priest. Habilidades de curación. Tienes varias habilidades para curar. Muchas de ellas son de áreas, así que procura agrupar a tus aliados para sacar provecho de ellas. Bufos. Puedes incrementar el ataque con Sacred Ground. Esta habilidad afecta también a tus aliados. Y la potencia de tus curas, por supuesto. Combos. Cada combo básico tiene efectos en sus golpes finales. Utiliza cada uno según la situación. Puedes atacar a grupos completos o focalizarte en uno solo. Utiliza la absorción en cadena para eliminar varios enemigos a la vez. Cuando completes la bendición de Crescent Moon, podrás utilizar el Sacred Ground para dañar a los enemigos. Equipamiento. Céntrate en el ataque, ya que aumenta el poder de tus curaciones. Luego distribuya el resto en defensa crítico o daño especial de habilidades. Bendiciones. Habilita a las que veas más necesarias. Crescent Moon dará una nueva habilidad a Sacred Ground, mientras que la marca del lobo le potenciará en 5% de daños, por tener un ejemplo. Pero no te preocupes. Para nivel 35 más, ya tendrás todas las primeras 4 bendiciones completas. Uniones. Es recomendable unirse a los sentinelas, ya que su habilidad de resucitar aliados vendrá muy bien para la party. Y eso es todo por ahora. Recuerda que si curas a la gente, ellos te amarán. Porque eres hermoso, hermoso y heterosexual. Ahora ve adorable ser y salva tantas vidas como puedas. Y salva tantas vidas como puedas.